¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy es lunes y me toca abrir la semana con el tema de la semana. Ok, soy raro. Bueno, me toca abrir la semana y el tema son las leyendas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las dos leyendas de las que le quiero hablar. O tal vez son tres, o... Dos y un renglón. Bueno, empezamos. La primera dice, es sobre el hilo rojo. Según se dice, cuando estás destinado a estar con alguien o hay alguien especial para ti o así, pues están conectados con un hilo rojo que llevan en sus meñiques. O sea, tú pones un meñique. No, no, tú no pones un meñique. O sea, tú tienes en tu meñique un listón rojo amarrado y en el extremo de ese listón se supone que está tu media naranja. O sea, tu pareja ideal, tu persona ideal, la otra mitad que siempre has buscado. Tu persona perfecta. Entonces, eso se dice. Así que, pues ya sabes, tal vez debas de buscar tu otro extremo. Bueno, de hecho ya, de hecho, en tiempos remotos se creía... Bueno, no remotos, o sea, en tiempos antes cuando las personas se casaban... Bueno, cuando... Ajá, cuando las personas se casaban, la mujer se cortaba el meñique. Porque... Para mostrar fidelidad. Porque según esto así ya no encontraría a su pareja ideal y ya no le sería infiel a su marido. Bueno, y sobre el lazo rojo, según dice la leyenda, aunque tu extremo, bueno, tu otro extremo, tu otra persona puede estar súper lejos de ti en cualquier tiempo, en cualquier distancia. O sea, que puede estar de aquí a mil kilómetros de años luz porque está en otro planeta, está en otra dimensión, pero existe un lazo rojo. Y según dice la leyenda, este lazo se puede estirar, jalar o... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Así, así... ¿Qué la haces así, no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, pero jamás, 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 jamás te romperá. O sea, que siempre, siempre vas a tener a alguien. Bueno, y eso nos lleva a la segunda leyenda. Bueno, según dicen que tú, si tú logras hacer 100 cigarritas de papel, cigarritas son... Son como cisnes, ¿no? Cigarritas. Bueno, según dicen, si tú logras hacer 100 cigarritas de papel, va a llegar una cigarra y te va a cumplir un deseo. El que tú quieras. Así que ya sabes, ponte a hacer cigarritas de papel y tal vez llegue una cigarra y te cumpla un deseo. Puedes pedirle deseo que encuentres el extremo de tu y lo rojo tal vez. Y pues eso sería todo. No, 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 no espera. y la otra que les quiero contar es sobre, no me acuerdo su nombre pero cuando edite esto ya me acordaré así que aquí está el nombre esos monos bueno, son personas son monstruos que en la tarde o en la mañana bueno, durante el día son personas comunes totalmente corrientes, así normales pero en la noche se les alarga el cuello sí, se les alarga el cuello, así y ¿por qué? pues no sé pero eso es la leyenda se les alarga el cuello y con eso van y chupan gente y matan gente y les chupan la sangre para sobrevivir así que ya sabes si a ti te crece el cuello en la noche tienes un problema bueno chicos, y ahora eso sí fue todo ya saben, me van a estar viendo aquí cada lunes y alguna vez ya antes me habían visto porque me invitaron alguna vez al canal pero esta vez estoy como miembro oficial aquí en Asian Vlogs y los voy a ver cada lunes cada dos semanas y así suscríbanse ahí arribita si les gusta el canal y compártanlo con sus amigos también ponla ponla también ponle un dedito un red también ponle un dedito arriba si te gustó o si te crece el cuello en las noches y pues bueno eso ya sería todo gracias por ver y todo eso y ya visiten los canales de los otros chicos y ya saben yo soy Mugi los estoy viendo todos los lunes cada dos semanas y bye bye